en el momento en que los astros no revelan sus secretos conectados con nuestra coach espiritual Amar Sahara. Amar Sahara, hay una inquietud de la gente que dice que se empezaron a escuchar ruidos extraños provenientes del cielo, ruidos, y mucha gente dice que son los jinetes del apocalipsis que ya están aquí. Dios mío, ¿será que el mundo se va a acabar? Cuéntame en serio, en serio, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay tú, tú, Gaby, ay tú, tú, porque mira, ciertamente en algunos países han estado escuchando algunos sonidos que vienen del cielo y bueno, ahí todo el mundo corre y dice la Biblia, los jinetes del apocalipsis, pero la verdad es la siguiente. Cuando nosotros tenemos a Urano, que es un planeta muy disruptivo, muy movido y que es el planeta que rige todo lo que son tormentas, rayos, pero además él pasó a un grado que ningún astrólogo vivo había estado observando, él pasó después del grado 20 de Tauro, ningún astrólogo había visto este aspecto, por lo menos los que están en vida. Entonces, este aspecto, en la posición donde se encuentra, por supuesto, este aspecto trae fenómenos naturales que nunca habíamos visto y esto vamos a seguirlo observando, un tipo de fenómeno o como que de repente llueve con granizo y un sismo. Hay un incendio y hay un, lamentablemente, estalla un volcán y ese día hay una inundación. Fenómenos naturales, esto rige este tipo de fenómenos, Urano rige este tipo de fenómenos que tienen que ver con cosas que nosotros no conocemos y no hemos visto. No podemos alarmarnos y no podemos ser voces de alarma para cosas que realmente no estamos seguros de que sean. Entonces, nosotros por aquí, por EBTV, siempre tenemos la responsabilidad de informarle lo que es. Generalmente, este tipo de sonidos tienen que ver más con fenómenos naturales que no conocemos que realmente con que es el fin del mundo. Es el fin de una era, de un tiempo, como lo conocemos, pero no es el fin del mundo ni son los jinetes del apocalipsis. Dios mío, santísimo, los ángeles están con nosotros más que nunca en estas grandes transformaciones que tiene el planeta. Así que, corra la voz, multiplique este mensaje que sí vale la pena para que la gente se relaje y se quede tranquila. Así que, no hay fin del mundo. Hay fin de una era y estamos reconociendo nuevos eventos a nivel de fenómenos y, bueno, lo que tenemos es que empezar a notar porque esto se va a seguir dando en el mundo. Bueno, ok. Entonces, tranquilices, el mundo no se va a acabar y, por si acaso, ve hacia arriba a ver qué está pasando. Pero, mira, vamos a cambiar el tema porque quería preguntarte acerca de cosas que están pasando. Para nadie es un secreto que, sobre todo, el gobernador de la Florida, Ron de Santis, tiene una guerra casada con Disney. Pero Disney, a su vez, está reportando pérdidas millonarias como nunca en su historia. Y, de hecho, este último 4 de julio, que es una fecha tradicional en los parques, estuvieron vacíos. ¿Es cierto que Disney estaría al punto de la quiebra? Bueno, mi vida, vamos a ver qué nos dice el tarot. Y, de verdad, que esta información es bien interesante porque el mundo del espectáculo se ha visto bien movido en los Estados Unidos, los escritores, los actores. Y, bueno, ahora el mágico mundo de Disney nos preocupa porque todos hemos sido partícipes de este encanto y este sueño. Mira, Disney en este momento las posibilidades empiezan a cambiar. Ciertamente viene una caída económica para Disney. Viene un tema que no vamos a estar mirando como en otras oportunidades que lanzan películas a cada rato, que hay temas de que la película, el parque temático, todo esto, podríamos estar viendo que empieza a tener problemas económicos, problemas legales, enfrenta a problemas legales, escándalos, cosas que se van a estar divulgando sobre los parques. Va a mermar económicamente. No lo veo desaparecer, pero sí veo que en un tiempo podrían haber situaciones donde no sea tan fuerte como en otro momento. La verdad es que con todo esto del cumpleaños de los Estados Unidos, pues vienen cambios para la nación. Vienen, sobre todo, mi vida, no es que el Disney se va a arruinar por sí solo, sino es que van a pasar situaciones en el mundo y en el país que a lo mejor no permiten que haya tanta afluencia de visitas y tanta afluencia económica como en otro momento. Ellos van a tratar de mantenerse en el tiempo, de dar una que otra película, pero sí vamos a ver un decaimiento económico y un decaimiento de Disney como lo conocemos. Esperemos que esto sea por un tiempo y no se vuelva... Bueno, mira, lo cierto es que todo esto está enmarcado en medio de una de las crisis del entretenimiento más grande desde 1960, cuando el sindicato de guionistas y el sindicato de actores estuvieron en huelga a la vez. Ahora precisamente uno... Bueno, las compañías que se están ahorita en negociaciones son las más grandes del entretenimiento en este momento. Amazon, Netflix, Apple, pero entre ellas está Disney y su CEO precisamente habló hace poco diciendo que los actores estaban pidiendo cosas impagables, siendo que este caballero tiene en sus ganancias anuales un reporte de más o menos 25 millones de dólares en su sueldito anual. Entonces, bueno, ¿cómo ves esta situación ahora entre los actores, entre los escritores y cómo nos va a afectar a nivel general? Porque aunque muchos de nosotros digamos, bueno, pero yo estoy en Venezuela, yo estoy en otro país y a mí no me afecta el contenido de todo el entretenimiento, si nos afecta a todos en todas partes del mundo. Bueno, mi vida, vamos a ver, vamos a ver qué dice Taro. La verdad es que nosotros vamos a un cambio, una transformación. Hemos visto cualquier cantidad de cosas que se han transformado en el tema de los actores, de cómo conocíamos. Yo de una vez les pido a las personas que tomen calma, que no se asusten, que no se angustien, no es que las cosas se van a derribar completamente. Un Plutón en Capricornio hace, digamos, un movimiento importante en todos los ámbitos de la vida y va a ir derrumando lo que no considera útil para el momento para reconstruir cosas nuevas. Y en este ámbito no podemos, lamentablemente, estar conectados al pasado, no podemos tener un referencial del pasado. El tarot dice, no te referencias de lo que ya viviste, es mejor que escuchen a su corazón y entiendan que vienen cambios y vienen transformaciones muy importantes para este tema del espectáculo, del contenido de los artistas, porque vamos a una época que está totalmente abrazada por la tecnología y tenemos que ir sobre la marcha, abrir la mente, porque también van a venir cosas buenas, van a venir oportunidades y sí, bueno, vamos a estar viendo cosas como las que estamos viendo ahorita, porque cada quien está buscando su estabilidad y su tranquilidad como debe ser. Pero sí viene un cambio, viene en ciertas caídas, pero también van a venir soluciones. Hermosa, mira, nos tenemos que ir ya casi, ya casi, pero tengo que preguntarte porque la gente me está reventando las redes aquí diciendo que María Corina fue atacada recientemente en una presentación que tuvo pues con la gente, que ese ataque de ese foco por afectos al chavismo fue mandado o fue espontáneo? Vamos a ver, vamos a ver aquí las carticas a ver qué dice el tarot de ese ataque. Bueno, mi vida, la verdad es que te voy a decir que ese ataque fue de una persona que estaba, ya había planeado que le iba a hacer algo, yo no creo en este momento que sea de mandado por Nicolás Maduro ni por ninguna de estas personas, sino más bien era una persona que tenía tiempo planificando esto y que de alguna manera, y te voy a decir, peor aún, esta persona es cercana, yo no sé si esta persona de verdad tenga algo que ver con el oficialismo en su corazón, porque parece una persona cercana que quisiera perjudicarla. Así que María Corina Machado, como todos los candidatos, incluido Nicolás Maduro, tienen que cuidarse, porque ahorita vamos a ver una cantidad de gente que dice quererlos mucho, pero en el fondo no los quiere ver donde están. Así que no solo María Corina, sino todos los candidatos y Nicolás Maduro también deben cuidarse, porque ahora la gente está como muy reactiva, y entonces mira la cabeza de muchas personas que están involucradas en el tema de las elecciones. Las personas van a estar como reactivas, como atacando, como yéndose a las manos. Entonces sí tienen que cuidarse, porque ya vimos lo de Radonsky, que de verdad las personas, un nivel de violencia muy alto, no podemos avalar este tipo de cosas, porque ¿a dónde vamos a llegar? Miren lo que está pasando en Ucrania, que debió terminarse hace tiempo o nunca debió empezar. Así que a cuidarse, porque la violencia está súper activa y la gente está como con un desasociado muy grande mental. Yo entiendo la presión, pero también debemos entender que no podemos irnos a las manos permanentemente, porque van a estar culpando a personas que no han mandado ningún ataque y a lo mejor son los más cercanos, que no quieren que ella llegue. Así que tiene que cuidarse. Ay caramba, me quedo con eso, con que a María Corina ese ataque fue planeado y que viene de algo más cercano de lo que nosotros pensamos. Mi querida Marzara, vamos a decirle a la gente cómo nos contactamos contigo. Mira, mi ángel, con esta luna bonita que les voy a traer el lunes, les voy a traer todo lo que trae esa luna nueva para que usted pida, para que tenga dinero, para que le vaya bien, para que esos papeles que están esperando se les den con celeridad a esa gente que está esperando papeles legales para poder trabajar en Estados Unidos y donde quiera que estén, arroba a Marzara, el lunes les traigo lo mejor con esa luna nueva que trae grandes cosas para Venezuela y para el mundo. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga, pasen feliz fin de semana. Te quiero muchísimo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por supuesto usted quédese aquí en EBTV porque después de esta pausa seguimos con más de Chica al Día.